Hola, soy Cristian Neira, productor audiovisual de La Ciudad de Cuenca. Para grabar el videoclip de la canción de Su Amor de Robin, se utiliza un equipo básico, con dos locaciones. La una, intentamos darle un toque más desértico, ya que la canción tiene un contraste country. Y la otra, tenemos una como fiesta que se le tuvo que dar en la parte más pop. Este video consta de un gran esfuerzo de parte de la productora Faith Records, además del esfuerzo individual de cada persona. Básicamente, el rodar siempre con amigos es mucho más fácil porque ya nos conocemos y nos podemos dirigir, además de crear un buen ambiente. Este ambiente fue un ambiente muy cómodo, un ambiente muy de amigos, hubieron muchas risas dentro de la grabación del video. Al principio comenzaron muy secos los chicos, muy tímidos. Pero después esto fue cambiando. Mientras iba avanzando el rodaje, el rodaje fue evolucionando y tomó una parte muy profesional. Tuvimos la actuación de varias personas, desde la maquillista, fotógrafos, productora, yo como director, que hicimos cámaras. Entonces, básicamente es un arduo esfuerzo y que, como siempre, todo el esfuerzo es recompensado al tener un chévere producto, un producto muy bueno, con una calidad súper chévere que nos brinda los equipos que utilizamos y además todo el esfuerzo de Todder Creek. De mi parte quiero invitarles a que vean el video de Robin. Fue un arduo trabajo de muchas personas y espero que les guste.